A punto está por comenzar la temporada estival y el sector de la hostelería está requiriendo más personal que nunca. De hecho ya se ha iniciado la búsqueda de unos mil trabajadores. Alicante se encuentra entre las provincias que más profesionales de la hostelería está buscando. La verdad es que tenemos el problema de la falta de personal, pero este problema yo creo que es generalizado no solo en el sector de la hostelería, tampoco es un problema nuevo porque ya siempre hemos tenido problemas a la hora de encontrar personal. Y sí que ahora mismo quizás el problema sea diferente, ya no solo encontrar personal sino personal cualificado. Vemos que hay una carencia de gente formada, de gente preparada y sobre todo de gente que entienda lo que es la hostelería y los horarios que conlleva la hostelería. Y hay una gran dificultad en el sector en general, hablo no de mi caso específico, pero de encontrar a profesionales de la sala, sobre todo también en cocina, pero en la sala hay un gran déficit de profesionales. Habría que fijarnos en dos matices. El primero de todo, cómo se hace esa formación, dado que a día de hoy cualquier persona que entra a trabajar a un restaurante entra con un sueldo base ya muy alto, aunque nunca haya usado una cafetera, aunque no sepa servir una copa de vino, ni repasarla, ni todos los procesos que hay detrás de un restaurante. Por el otro, también es verdad que mucha gente que ha empezado a trabajar empieza en sitios que no son todos lo honestos con los trabajadores que deberían. Entonces, gente que podría tener potencial para esta profesión acaban quemándose a base de contratos, de jornada partida, haciendo muchísimas horas de más, cobrando mucho menos de lo que deberían. Según Rangstaff, además de Alicante, he ocho provincias más en búsqueda de profesionales de la hostelería. Una oferta que llega con el fin de las restricciones y el buen tiempo, factores que están dinamizando el sector y aumentando las oportunidades de empleo.